¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto iniciar esta semana con ustedes, queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, muy amables por estar aquí desde las ocho de la mañana, con quince minutos, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa, el primero que vamos a hacer el día de hoy, con entrevistas, reportajes, noticias muy interesantes, y los invitamos a que estén con nosotros en el transcurso de la mañana, porque tenemos dos trabajos más, incluido, y agregados a este que estamos arrancando, aquí desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México, y un tema que ha sido recurrente en Cuatro Vientos en las últimas semanas, pero no es para menos, y tampoco es para más, porque el tema es de una enorme trascendencia para las comunidades indígenas del país, y específicamente en el caso de Baja California, para este, pues, para varios, para varios distritos electorales y varios municipios en donde se dictó una acción afirmativa a favor de 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 las personas, de las personas indígenas en nuestra entidad, eh, y que, pues, otras personas que ejercen función pública, eh, pues, han aprovechado de una manera, pues, por decir algo, porque ya sí, ya lo han determinado autoridades y los árbitros electorales en Baja California, pues, de manera ilegal, sí, de manera ilegal, sí, de manera ilegal, y para eso, ustedes saben, eh, nos han estado solicitando que platiquemos con las personas que impugnaron, este, en el caso específico de la diputada reeleccionista por el diecisiete distrito electoral por la coalición, eh, juntos hacemos historia en Baja California, pues, eh, de William Cano, nos ha pedido que estén con nosotros los que impugnaron, y precisamente el día de hoy está con nosotros uno, uno de varios, de varios, eh, indígenas, eso sí, totalmente auténticos, con un trabajo, este, comprobado por las comunidades nativas, aquí, este, en la zona del Valle de San Quintín, el profesor indigenista, eh, Viste Coel, Abraham Alvarado Cortés, eh, quien trabaja también en el sistema en el sistema educativo bilingüe, obviamente estamos hablando bilingüe, no como los, eh, lo, lo interpretó equivocadamente Lupita Jones, la candidata del Partido de Acción Nacional, y el grupo de políticos que está participando en la coalición, eh, va por Baja California, que decía que, ah, están estudiando inglés, no, están estudiando sus lenguas nativas, las comunidades indígenas, los niños indígenas acá, en el caso del profesor Alvarado, pues, con los bistecos, eh, y también nos está acompañando, mi queridísima Olga, este, muy buenos días, te agradezco mucho que estés con nosotros, muchas gracias, profesor Alvarado, muchas gracias, también Silvia Rivera, muy amable, ahorita nos va a presentar, Olga, a la, a Silvia, a Silvia, por favor. Bueno, de verdad, qué gusto, amigos, amigas de Cuatro Vientos, iniciar esta semana, terminar el mes de mayo, iniciamos junio, y una semana intensa, ya en víspera de la elección, que será el próximo domingo, Silvia Joana Rivera Rangel, bienvenida a Cuatro Vientos, qué gusto que te haya, que hayas aceptado la invitación que te ha hecho el profesor Abraham Alvarado Cortés, y por supuesto que nos da un gusto enorme, que estés con nosotros, Silvia Joana Rivera Rangel, ella es gobernadora indígena, pluricultural de Baja California, por designación, designación, designación de parte de la gubernatura nacional indígena, entonces, pues, bienvenida a Cuatro Vientos, Silvia, y maestro Abraham Alvarado. Bueno, pues, eh, qué ha significado, si me permites Abraham, empezar precisamente con con Silvia, qué ha significado para las comunidades indígenas, esto que está sucediendo ahora, porque vemos que es un fenómeno nacional, estamos viendo que en otros estados de la república, también partidos políticos, prácticamente de todos los partidos políticos, pues, se han aprovechado de estos espacios que se abren para los indígenas, y a pesar de que, eh, la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque este asunto ya se judicializó, a pesar de que determina con toda claridad que es una acción afirmativa a favor de los pueblos indígenas, para las personas indígenas, hombres y mujeres indígenas, este, que, pues, eh, pues, eh, se considera necesario esta acción afirmativa para que tengan acceso a cargos de elección popular. En el caso de Baja California, eh, los partidos deben postular al menos a dos, eh, candidatos por mayoría, eh, a diputados, y también, eh, regidores, uno en cada municipio, dos en encenada. Pero Silvia, ¿qué está sucediendo con esta acción afirmativa que ya está provocando muchísimas, este, impugnaciones? Vimos que es en todo el país, y que de nueva cuenta, lo que se presenta como una conquista, como un derecho democrático, político, de derechos humanos de los indígenas, pues, se pervierte, y termina, termina, o termina buscándole la vuelta a otros para aprovecharse de esos espacios, otros y otras, para, para no este, para no discriminar. Adelante, Silvia, bienvenida. Eh, pues, muchas gracias por, por la oportunidad, gracias al profe Abraham por la invitación, y a ustedes por, por aceptar la, la inesperada visita a su, a su panel. Eh, miren, este asunto no es para lo que nosotros trabajamos, es acción afirmativa que el arquitecto de Tijuana empezó a demandar en el dos mil dieciocho, no, perdón, dos mil, sí, fue en el dos mil dieciocho cuando presentó su demanda, o qué fue, sí, por ahí fue. Eh, no es para lo que nosotros trabajamos, la acción afirmativa, si recuerdan que este proceso, este fenómeno se dio en el dos mil dieciocho, ¿recuerdan? Previo para la elección. Sí, para esa elección, efectivamente. Bueno, en dos mil diecinueve aquí. Ajá, en dos mil diecinueve. Bueno, eh, no fue para lo que nosotros trabajamos. La acción afirmativa sale de una, la del dos mil dieciocho, la presentamos en febrero, en febrero del dos mil dieciocho, para esto yo me fui a la ciudad de Toluca, en noviembre del dos mil diecisiete, en noviembre, diciembre, enero, y febrero estuvimos trabajando para presentar el registro de los hermanos indígenas. Registramos, hicimos la intentona de registro de mil doscientos indígenas a nivel nacional para participar en la elección del dos mil dieciocho. Pero eso es porque hay una reforma que precisamente nos permite participar y ser electos o destinados a puestos de elección popular que fue publicada el veintidós de mayo del dos mil quince. Y que en el segundo artículo transitorio de esa reforma, en la publicación, en el diario oficial de la federación, decía que todos los estados tenían ciento ochenta días hábiles para armonizar sus constituciones. Desgraciadamente, el único estado que ha armonizado su constitución y a base de puros este juicios es el estado de México. Sí, es el único que ha armonizado y le dio una salida mal porque a esa armonización legislativa lo que hizo como lo resolvió fue aplicando por primera vez apenas después de veintisiete años, veintiocho años, veintiséis, veintisiete años, la reforma del dos mil uno de que sale de los acuerdos de San Andrés La Raiza, lo que tenemos aquí en Ensenada, la oficinita de atención a a pueblos, este la oficinita de atención a pueblos indígenas, ¿no? Sí. Esa fue la que adaptaron en el estado de México, pero de ahí en fuera ningún otro estado ha armonizado sus constituciones. Entonces, estaban yéndose los años, no nos permiten nosotros participar, no se hacen las armonizaciones legislativas. Esa reforma hay que bajarla en la constitución, luego genera reformas en las leyes que haya en cada estado, en las leyes o reglamentos que haya en materia de derechos indígenas y en la ley electoral. Se tiene que hacer un capítulo especial donde se regule cómo vamos a participar los indígenas. Bueno, pues nada más un estado ha hecho eso. Como hay una omisión legislativa, este, el abogado Misael Toledo de la Gobernatura Nacional Indígena, en ese entonces Hipólito Arriaga Poté, y una servidora, nos pusimos a trabajar. Entonces, de todo el país donde teníamos presencia indígena de la gobernatura, donde teníamos presencia de la gobernatura indígena, empezamos a, yo hice todo el trabajo, todo el trabajo, recibí las, las, las copias de las actas de nacimiento, los CUR, compromantes de domicilio, y ya estén que hacer todos los concentrados. A mí me tocó hacer, armar los paquetes. La demanda la hizo Misael Toledo, y quien firmó fue Hipólito Arriaga Poté, y entre los tres, pues, cuando nos aventamos ese, ese trabajo, fuimos en febrero a registrar nuestros candidatos, precisamente demandando la omisión legislativa. Entonces, Lorenzo Córdoba nos dice que no nos puede registrar, pero que va a ser una acción afirmativa, y donde va a imponer el diez por ciento de, de, este, candidaturas indígenas a los partidos políticos. De esa acción afirmativa, ninguno de nosotros nos vimos, este, beneficiados. Nadie de la gobernatura hasta ahorita se ha visto beneficiada por esa acción afirmativa, pero, pues, fue un gusto que, que muchos pudieran participar. En ese entonces, pues, también hubo, igual que ahorita, no indígenas, este, bien reconocidos, o bien, este, con, con suficiente arraigo cultural a sus, a comunidades, que se, que se disfrazaron, ¿no? Pues, hubo muchos mestizos, vamos a decir las cosas como son. Claro. Había muchos mestizos que se disfrazaron de indígenas, y entonces, pues, en algunos estados sí se hicieron las impugnaciones, como está sucediendo ahorita, y en otros no, porque es un tema nuevo. Y no, no hayan todavía cómo entrarle. El único precedente que hay más así, más real, es el de Oaxaca, que ese ya tiene muchos años trabajando por usos y costumbres, y ahora Michoacán, y ahora Chiapas, que ahí van poco a poco avanzando. Entonces, no le hayan cómo atenderlo aquí, ¿no? Bueno, nosotros venimos, este, en el dos mil diecisiete, en el dos mil diecinueve, presentamos, dieciocho, a noviembre del dos mil dieciocho, presenté la demanda de Hipólito aquí en el Tribunal de Justicia Electoral, a, este, demandando precisamente la omisión legislativa, pues, aquí tampoco se ha armonizado la Constitución. Este, no se han hecho las reformas a la ley electoral, no se han hecho las reformas a la ley de derechos y cultura indígena en Baja California. Entonces, este, demandamos, pero el, la gobernatura lo que busca es, eh, la participación por usos y costumbres. Se tiene que desarrollar y se tiene que implementar ya el proceso interno de usos y costumbres, de elección por usos y costumbres. Pero el arquitecto de aquí de Tijuana se fue por la acción afirmativa, la misma, la misma acción afirmativa de la Ciudad de México, pero por partidos políticos. ¿Cómo lo veo? Pues, muy desafortunado, muy de, este, muy decepcionante, muy decepcionante, porque recientemente acabo de participar, de hecho, que ayer cerramos, hubo un, una convención internacional de mujeres líderes por la paz, que se está buscando cambiar algunas cosas a nivel internacional y que vamos a, este, hacer un referéndum para, para ver cosas. Y yo expongo este tema, ¿no? Expongo, participo como ponente ante los cinco continentes, exponiendo precisamente los derechos de representación popular que tenemos los indígenas. Y hago una, me pongo a estudiar, obviamente, para hacer todo esto, y hacemos una reflexión, pues, de que llega la conquista, y es donde yo me jalo las greñas y digo, bueno, ¿qué quieren ahora, pues, no? ¿Qué quieren ahora? Viene la conquista, nosotros antes de la conquista estábamos por territorios, que el territorio pura, pecha, el maya y todo, ¿no? Viene la conquista, nos divide, y nos deja a los huirraricas en cuatro, en cuatro estados divididos, todos conflictuados, y a muchos pueblos nos deja, los pura y pecha nos deja divididos con, con Guanajuato y con Michoacán, y así nos dividen, ¿no? Nos avientan sus, y bueno. Luego se viene la independencia, y ahí nos invita Miguel Hidalgo, y dice, no, pues, vamos a quitarnos el yugo de España, ¿no? De encima, y ahí nos lleva. Y decía yo, en la lucha cuerpo a cuerpo, para nosotros es la más fácil, porque ya estamos entrenados, para eso nos avientan como carne de cañón al frente, ¿no? Y ahí vamos, ya hicimos la chamba de la independencia, y nos dejaron las mismas divisiones geográficas, no nos beneficiamos, no nos tomaron en cuenta, y nos dejaron en los cerros, sin acceso, sin apoyo, sin nada. Se viene la, la, la revolución, y nos dicen, vamos por tierra y libertad, vamos por, por el sufragio efectivo, no, 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 este, reelección, y nos creemos la esperanza. Y vamos, participamos otra vez, ahí vamos, carne de cañón de nueva, de nueva cuenta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Nos dejan de nueva cuenta, las mismas divisiones geográficas, no nos regresan a nuestros territorios, y no nos dejan entrar a los partidos políticos, porque de la revolución se deriva toda esta cuestión democrática, ¿no? Y no nos dejan participar. Viene el evento este de Benito Juárez, y todo lo que nos cambian los nombres, nos ponen, nos obligan a comprar apellidos, y todo eso es muy largo en la historia. Pero nos venimos a los acuerdos de San Andrés, nos venimos al movimiento zapatista, que dice, nunca más un México sin nosotros, ¿no? Los indígenas. ¿Y qué pasa? De los 30 puntos que traía el movimiento zapatista, ¿cuántos firmó finalmente las mesas de trabajo? ¿Cuántos aprobó el gobierno? Nueve. Nueve. ¿Y qué? Sale la reforma en el 2001, que dice, pues vas a tener un espacio ahí en el ayuntamiento, el origen de ese espacio, de la oficina que tenemos ahorita, que está este compañero Javier Ceseña representando aquí en Ensenada, ese, el objetivo y el origen de esa reforma era un regidor por ayuntamiento, pero acá lo manipulan y lo ponen una oficinita de atención nada más, que no es más que nada más es una oficina de recepción. Pero ¿cuántos años después de los acuerdos de San Andrés Larraiza? ¿Y sabe que en Mexicali todavía no hay? Hace dos legislaturas se retomó todo eso para que tuviéramos los espacios y ya se impuso en, se impuso en, este, en Tijuana, me tocó apoyar ahí con lo de la reforma del, de la creación de la ley que permitiera esta, del reglamento que permitiera la, la, que justificara la oficina, luego la de Tecate y luego la de Rosarito, pero en Mexicali no se dio. No tenemos en Mexicali una oficina en el, dentro del ayuntamiento. No nos quisieron dar las regidurías. Ok, ahora impulsamos, la gobernatura impulsa por los usos y costumbres, ok, pero no, no nos quieres en partidos políticos, está bien, necesitamos un espacio porque estás legislando sin nosotros y en contra de nosotros. Necesitamos estar donde se toman las decisiones para legislar para nosotros lo que se adapta a nuestra realidad. Para eso lo queremos, ¿no? Para llegar y llenarnos las bolsas de dinero y, y hacer contratos y sacar esto y aquello como lo hacen, como lo han hecho históricamente los que han estado ahí, ¿no? No es para eso. Es porque en hace dos legislaturas nos encontramos con una reforma, con una iniciativa de reforma que finalmente sí se dio al artículo 20 del Código Civil. Las únicas tres eximientes de, de responsabilidad de cualquier persona, porque todos somos responsables, sepamos o no, tenemos, somos responsables legales, pero las únicas tres justificantes para no serlo es porque tengas un, un este problema mental muy evidente, retraso, retraso intelectual muy evidente, ¿sí? Pues obviamente que no entiendes de qué se trata, ¿no? Que tenga, que vivas alejado de las vías de comunicación y que vivas, este, en extrema pobreza, pero se avienta una diputada y dice, es discriminatorio de los indígenas, ¿acá, mijo? O sea, me quedé yo pensando, reflexionando, o sea, ese artículo está mal porque es discriminatorio de los indígenas, y me dije, ¿acá, mijo? Pues yo sí, inmediatamente hice mi razonamiento, mi análisis, dije, no, esta canija nos está comparando, o sea, somos los indígenas los únicos que estamos alejados de las vías de comunicación, somos los que vivimos debajo de los puentes y somos los retrasados mentales, dije yo, no, o sea, se pone a legislar esta mestiza pensando que nos está ayudando, yo le dije, ¿sabes qué? No nos ayudes, comadrita, mejor déjanos como estamos, no le hace que seamos responsables, pero déjanos nuestra dignidad, no nos andes rebajando a grupos en los que no estamos, ¿no? Porque el profe, pues yo no veo que vive el profe debajo de un puente, y el que ya lo ve también con su popular y todo, ¿no? Claro, Silvia, permítame en este momento, y abusando un poquito de la paciencia del profesor Alvarado, maestro Regita, vamos con su caso en particular, pero es importante que ustedes que han estado recabando y concentrando todos estos actos de injusticia, de inmoralidad, de falta de ética política por parte de los mestizos, de funcionarios públicos que están ejerciendo a un cargo público, sea a través de gobiernos o sea a través del Congreso, de los Congresos a nivel estatales o nacionales, y que se apropian, ¿sí? Que fraudean estas acciones afirmativas a favor de las personas indígenas. Me gustaría mucho, si usted tiene en este concentrado que han estado haciendo, ¿cuáles han sido las principales violaciones o los actos ilegales que han cometido estos bárbaros, estas personas? Me imagino que son hombres y mujeres a nivel nacional, porque yo de repente también le he dado seguimiento también, al igual que Olga, le hemos dado mucho seguimiento a esto desde el año pasado, y ya en el momento de que esto se judicializó y que empieza a presentarse los recursos de inconformidad, las respuestas por parte de los árbitros electorales, tanto los consejos como los tribunales electorales a los estados, y que esto finalmente llega a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vemos que en su inmensa mayoría las inconformidades han estado siendo ratificadas para retirar a estos, a estos yo les he puesto como indígenas nylon, les he puesto como gandallas, les he puesto una cantidad de calificativos porque no se merecen otra cosa. Pero hay casos en donde la justicia electoral del nivel federal falla a favor de quienes cometieron este tipo de situaciones, y una de ellas, pues usted lo debe saber, una familiar que actuó al presidente de la República allá en Palenque, en Chiapas, pero me gustaría ver si es posible que nos pudiera dar cuáles han sido las principales acciones irregulares, por decirles lo menos, que han cometido hombres y mujeres que han simulado y han usurpado calidad indígena de los solicitantes auténticos. Casi vamos a hablar del modus operandi. Así es. Por favor, ¿qué tratamos con usted, maestro? El mismo que se replicó en Ensenada, es el mismo. Se van con alguien, le lavan el coco, le dan un dinero. Desgraciadamente, dijo una hermana, que yo quiero mucho, una hermana kumiay nativa. Dijo, los indígenas el hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta. Desgraciadamente no se nos aplica a todos. Entonces, sí han comprado documentos. Tenemos que decirlo, que también hay parte de nuestra responsabilidad porque estamos muy desinformados y no entienden muchos de los compañeros. Si hacemos nuestro trabajo, usted se había dado cuenta del trabajo que estoy haciendo, ¿no, verdad? Porque no tengo acceso a usted todavía, porque me muevo con mis propios recursos y nos movemos con nuestros propios recursos. Entonces, no alcanzamos a pasarle la información a todos los hermanos. Y los mestizos son bien truchas. Si ya están por una candidatura, es porque ya saben que traen el recurso y todos se dan cuenta. Acá conozco a alguien, la conozco acá, se van, le lavan el coco, le dan una lana y les firman algo que ni siquiera se dan cuenta que es. Así han estado sacando firmas. Al caso de aquí de Ensenada, estaba viendo ayer que la hermana nativa denuncia ya a la fiscalía, a los personajes de las regidurías que le sacaron, que le falsificaron las firmas. Es lo mismo en todo el país. Falsifican firmas, van y compran, van y compran, falsifican firmas, van y compran documentos de alguien que pertenece, de uno solo que pertenece a la autoridad tradicional. Cuando hay un precedente legal aquí en Baja California, que yo lo hice, ese precedente, para que un documento de una autoridad tradicional tenga valor, tiene que estar firmado por toda la autoridad tradicional. No nada más por el presidente, la autoridad tradicional o el titular. Tiene que estar firmado por la autoridad tradicional completa, dependiendo de los que sean, y si no por la autoridad tradicional y su consejero. ¿Quiénes son regularmente los integrantes de una autoridad tradicional, Silvia? Bien, son diferentes los nativos y los migrantes somos diferentes. Entonces, generalmente es el presidente, la autoridad tradicional, su suplente, su secretario, dos tupiles y un regidor. Y tienen también el mayordomo, que es el que se va a quedar, ahí se toma también en las asambleas. Ese es para los migrantes, el mayordomo, que es el que se va a hacer cargo de la fiesta patronal. Los tupiles vienen siendo como notificadores, son dos que también hacen funciones de policías comunitarias en sus tierras, en sus pueblos originarios. Pero acá en Baja California han adaptado muchas cosas. Aquí no se puede encerrar a alguien en una cárcel, en una autoridad tradicional, en una comunidad, no lo pueden encerrar como lo hacen en sus pueblos originarios. Entonces, ellos hacen la gestión del notificador, van y notifican. Sabes que alguien te está requiriendo que vayas a la casa de la autoridad tradicional porque dicen que tienen un conflicto contigo y ellos van y notifican. Y cuando llega un tupil con bastón de mando y te toca la puerta, ya sabes, acá, Nico, quien alguien me está metiendo, alguien me está demandando, está diciendo algo de mí. Y tienen que ir a hacer su proceso conciliatorio, ¿no? Ahí en la casa de la autoridad tradicional o agencia municipal tradicional. Pero si es una sola persona, no se perfecciona como prueba de, este, no se perfecciona como prueba de autoascripción calificada. Tiene que ser todos. En el caso de los nativos, me decía Josefina López Mesa, de este, Cumiay, de aquí, de, de, de Valle de las Palmas, Tecate. Que ella es la autoridad tradicional y es designada a ella. Esos son sus usos y costumbres. Pero ella tiene consejera. Sí, tiene una consejera tradicional más grande que ella todavía. Y ella tiene, ella puede firmar todo, pero ella le responde directamente a la asamblea y le responde a su consejera. Entonces, tiene que ser ratificado por la asamblea. En el caso de los, de las nativos, Cumiay. Tiene que ser ratificado por la consejera y por la asamblea. Ha sucedido también a nivel nacional, lo que sucedió, por ejemplo, aquí en Baja California, no nada más en el Senado, ya encontramos otros datos, luego los vamos a proporcionar ya en este mismo día, que sucedió en Tijuana, que sucedió en Mexicali, que sucedió en playas de Rosarito. Sucede lo mismo con el tema, con dos temas. Uno, autoridades municipales o estatales entregando constancias, certificados, reconocimientos a los solicitantes mestizos que están usurpando esta acción afirmativa. Y segundo, también han existido omisiones graves, por no decir negligencia u otras cosas, por parte de los consejos, tanto generales como distritales, que no verifican la autenticidad y la validez de estos documentos que presentan estos, perdón, yo lo digo, así, por estos gandalles, porque se apropian de lo que no les pertenece. ¿Ha sucedido lo mismo, Silvia? Pues sí. Sí, así sucede en lo que nosotros tenemos de la estructura de la gobernatura nacional indígena, así nos hemos encontrado con esos asuntos, con esos casos, y les hemos dicho denuncien, denuncien, tienen que denunciar, porque una autoridad, yo pienso que, bueno, no, a mí la lógica jurídica me dice, porque así tiene tiempo haciéndolo, lo que era la CDI antes, ellos daban una constancia, que ahorita se replegaron y ya no quisieron volver a darlas para no meterse en problemas por el tema electoral, que si ellos te dicen que es una constancia de autoascripción, ¿por qué? Porque ya tienes veces yendo a hacer gestiones, has estado pidiendo el apoyo del INPI o del, has estado yendo, ya fuiste beneficiario de un proyecto, ya estuviste, te escuchó el INPI y la autoridad federal te escuchó hablar en lengua y todo eso. Debe de, no en todos los estados hay comisiones de derechos indígenas, no creo que haya. Yo lo que decía, quien te puede dar también una constancia es el de la Comisión de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento, el de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, pero cuando esta tiene relación contigo, no nada más porque tú llegas y dices, oye, yo soy. Una autoascripción simple, no, dependiendo del asunto, es la autoascripción que se tiene que comprobar. No tienen facultades para darte un documento de autoascripción calificada, que es lo que se necesita para participar en las, en los puestos de elección popular. tiene que ser autoascripción calificada. Da fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Yo les he dicho, hay que denunciar, compañeros, tienen que denunciar, y si es la autoridad, pues con mayor razón, tiene que ver la responsabilidad que está teniendo ahí. Sí hemos tenido muchos problemas, muchas complicaciones. En Chiapas es muy complicado con los compañeros porque allá, pues, han estado diciendo, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer el voto blanco que les llaman. Ellos se fueron por el voto blanco porque allá es, es ponerse en contra, ya ven, es ponerse en contra y que los maten, pues. Allá es muy fácil que los quieran matar porque ellos quieren quitar a un mestizo que se disfrazó de regidor o de diputado. Dice, ¿sabes qué? Mejor nosotros nos vamos. Y incluso en Chiapas no les quisieron registrar a sus candidatos y ellos se fueron por el voto blanco. O sea, ellos van a ir en el cuadrito vacío, van a ir a poner el nombre y han estado entrenando y todo, el nombre de quien quieren que sea su regidor o sus diputados. Porque dice, aquí sí nos van a matar. Pero es una forma y se sabe, si el distrito y el instituto estatal electoral de aquí, dicen, nos haga caso, no sabemos, pero cuando menos saben que no estamos de acuerdo de esa manera. Es como un tipo de rebelión pacífica. Es muy complicado este tema, y el tribunal de aquí de Baja California se declaró que no sabe de todo, que es un tema nuevo. El consejo distrital también no sabe ni qué, no le entienden. Se pusieron en noviembre, participamos en la consulta y yo les decía a los compañeros, aquí lo que se tiene que poner en las reglas del juego para esta elección es cómo se va a hacer que los partidos políticos respeten la cuestión de los indígenas, porque el profe, el arquitecto que inició aquí lo de la acción afirmativa por partidos políticos, que no tuvo muy buena voluntad beneficiarse y beneficiar a todos los demás como lo hicimos nosotros, pero puede ser que no se habían beneficiados, porque lo que pasó con nosotros en el 2018 fue que en cuanto presentamos la solicitud de que nos registraran a los 1.200 hermanos, ellos inmediatamente y nos dan la acción afirmativa a Lorenzo Córdoba, se los notifica a los partidos políticos, todos presentaron su recurso de inconformidad, todos se inconformaron, nadie dijo que no, todos los partidos dijeron no, 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 ¿cómo que me vas a imponer, ¿cómo que me vas a imponer un indígena en mis planillas? Todos, el primero fue Morena, luego fue el PAN, luego fue el PRD, luego fue el PRI y así se fueron hasta el PT, todos dijeron que no. En el caso de Baja California, el Tribunal Electoral del Estado, finalmente, cuando ha estado dictando los últimos 10 días ya las sentencias, ha sido muy, pero muy, muy claro, muy específico en denunciar que tanto el Consejo General como los consejos distritales que aceptaron y validaron y dieron el registro a estos mestizos por esos documentos apócrifos, ilegales, insuficientes, incompletos, lo hicieron a sabiendas de que se había hecho una consulta previa en noviembre a las comunidades indígenas y que esas comunidades indígenas fueron muy precisas de que no querían que les hicieran hacer un chanchullo, cosa que finalmente sucedió con los partidos políticos y que las mismas la misma normativa que el propio Instituto Estatal Electoral elaboró para otorgar estos registros por la acción afirmativa e indígena, ¿sí? Tenían la obligación de checar directamente que esos documentos fueran originales y que fueran auténticos y que realmente representaran a las personas, miembros de las comunidades indígenas. Esto lo ha dejado muy claro en las sentencias que ha emitido eliminando y dando plazos, eliminando los documentos y dando plazos para que estas cosas sucedan, se repongan en las instancias electorales del Instituto y el Instituto afortunadamente hasta el momento ha estado aplicando a pie de puntillas este regaño que incluso les hizo el tribunal de que violaron la misma normatividad que ellos mismos habían elaborado para poder evitar lo que finalmente sucedió, estas usurpaciones de calidad indígena. No sé si esto sucedió también a nivel nacional y si esto a final de cuentas requiere de una profunda acción legislativa por parte del Congreso de la Unión y también en las constituciones y en las leyes electorales de los estados. Pues mire, nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a solicitar entrando a la legislatura y a nivel federal que la usurpación de una identidad cultural se convierta en delito grande. Eso tendrá que entrar ya a nivel de una reforma y me parece muy bien porque hasta ahorita, bueno, parece ser que nada más están dando vista a la fiscalía en aquellos casos en que se habla de que hubo falsificación de documentos o bien, como quieras mencionarle, pero que se trata de otro presunto delito colateral o que formó parte del modus operandi, le digo yo, para poder registrarse y pues usurpar este espacio que le corresponde a los indígenas. Si me permite, Silvia, me gustaría ir con el maestro Abraham. Claro que sí. Profesor, nos comente usted cuál ha sido su proceso, sé que usted forma parte de las personas que interpusieron recursos de inconformidad desde el inicio contra el registro de la diputada Miriam Cano, sin embargo, fue desechado su recurso y usted ha estado, insistiendo, pero bueno, con sus propias palabras, mejor maestro, díganos usted por qué. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió y por qué fue que usted impugnó? ¿Y qué espera que suceda ahora? Estamos nosotros esperando desde hace ya cuatro días que se cumplan los acuerdos del consejo distrital que emanan de la sentencia del tribunal y no hemos visto cambios. ¿Quiénes van a ser las nuevas candidatas o candidaturas por este distrito? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es usted integrante de Morena, profe? ¿Usted participó buscando esta diputación por el distrito 17? Sí, antes que nada, muy buenos días a todos. Primeramente, agradecerles por el espacio, por el espacio, también agradecerle al pueblo, a todos los compañeros de pueblos originarios que nos están escuchando a través de este medio. Sí, ciertamente comentarles un servidor decidimos participar más que nada en esta diputación local por el distrito 17 porque bien sabemos que por sentencia ya es un derecho que nosotros como pueblos originales tenemos de participar y por eso decidimos participar por el partido Morena porque un servidor lo consideré de esa manera porque supuestamente es el partido del pueblo, es el partido que escucha al pueblo, que está con el pueblo y ciertamente vemos que el licenciado Antrimanuel López Obrador, presidente de nuestro país, pues ciertamente él sí está trabajando para el pueblo, está trabajando para los pueblos originarios, pero vemos que a nivel estado las cosas a lo mejor no se están dando como se debe dar conforme a derecho, conforme a... entonces decirles ciertamente que sí un servidor me registré, me registré, me registré y pues de hecho ya ya cuando cuando se hizo el registro pues ciertamente lo que el partido maneja es que va a ser mediante encuesta, entonces nosotros nosotros creímos que realmente se iba a hacer se iba a elegir los candidatos mediante encuesta pero nos 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 encontramos con la sorpresa de que pues no no fue así ¿verdad? Entonces ciertamente se dieron los resultados en donde ya Miren Cano salió que va a ser que se va a reelegir pues entonces es ahí donde donde un servidor pues no la verdad que no estuve de acuerdo ni voy a estar de acuerdo con ese tipo de injusticias porque si hubieran hecho la encuesta que que nos habían dicho y pues lógicamente ahí ahí se iba a saber quién quién iba quién iba ser el ganador de la encuesta entonces pues lógicamente eso eso lo tiene que elegir el pueblo el pueblo es el que tiene que decir ¿sabes qué? pues de los cuatro que somos queremos que nos represente tal candidato ¿no? y de esa manera pues este yo siento que debía de haber sido así ¿no? entonces un servidor estuve impugnando ante ante el el instituto estatal electoral ante el tribunal electoral estuvimos haciendo varias impugnaciones este y pues hasta ahorita hasta ahorita no vemos de que no no ha habido respuesta y pues aquí estamos este ¿qué ha pasado con la orden que dio el tribunal y que la precisa el acuerdo del distrito de que sean sustituidas esas candidaturas la candidatura de Miriam Cano y de su suplente y ¿cómo interpreta usted esta orden? ¿deben ser mujeres también mujeres indígenas quien queden en su lugar? pues yo pienso que se debe de se debe de tomar en cuenta más que nada la paridad de género yo veo que en sí en sí este en la ciudad de Tijuana el PT pues ya tiene tiene una candidata mujer es la compañera Anaí Pérez algo así recuerdo este está la compañera Evelyn entonces este yo creo que pues yo siento que por paridad de género pues corresponde un hombre ¿no? pero lo que nos dicen es que tiene que ser mujer entonces pues ahí sí como que nuevamente vemos pues de que no no existe esa igualdad no existe lo que corresponde a igualdad de género yo lo veo así lo veo así o sea lo veo en el sentido de lo justo lo que realmente representa la paridad de género lo que realmente representa lo que es conforme a derecho yo creo que nosotros un servidor siempre voy a voy a voy a voy a estar de acuerdo con lo que sea justo lo justo ¿no? este bueno pues nosotros estuvimos haciendo las impugnaciones correspondientes porque pues eso lo estamos haciendo en defensa del artículo segundo de la constitución política de nuestro país y creo que ahí está muy claro ahí este está ya especificado todo pero sin embargo así este pues vemos que nuevamente se violan se viola ese artículo se viola el artículo este pues más que nada para nosotros los indígenas sí y eso es la es lo que yo veo Silvia Olga yo quiero mencionar ahorita de información que tuve la oportunidad de conocer hoy temprano mañana miren nosotros cuando el tribunal electoral en Baja California determinó que los documentos en el caso específico de Miriam Caro porque pues estamos hablando del distrito que te corresponde y donde tú impugnaste a Abraham junto con otras otros representantes de comunidades indígenas porque fueron varios expedientes que se acumularon en recursos de inconformidad que se presentaron ante el tribunal pero cuando cuando el tribunal elimina esos documentos y ordena al consejo distrital y al consejo general del instituto estatal electoral de Baja California que pongan orden la primera interpretación y así lo escribí en aquella ocasión fue de que esto pues prácticamente significaba que le estaban tumbando la candidatura a la diputada reeleccionista situación que finalmente después el consejo distrital confirmó cuando le dio le pidió a la coalición juntos hacemos historia en Baja California donde está Morena encabezando esta coalición que en un plazo de horas asignara a una nueva candidata y efectivamente le estábamos espere y espere y espere y espere que este ver qué es lo que iba a suceder en ese caso pero en varios más porque pues este afortunadamente para para las personas que han estado impugnando el tribunal y posteriormente los consejeros han estado dándole la razón a la a los a los a los y han ordenado que se revisen los documentos ha ordenado que este que se cambien y que se modifiquen las este las fórmulas de las candidaturas que tienen este tipo de problemas e incluso ha dado vista a la fiscalía eh de delitos electorales en el estado de Baja California para que se abra una investigación para ver si esto amerita amerita también una sanción de carácter penal eh ayer por la tarde tuve la oportunidad de solicitar información a una persona que nos nos hace el favor de de proporcionarnos datos de que está sucediendo en varios distritos de aquí de del estado de Baja California por decir que la totalidad de los de los distritos yo le preguntaba que si ya si se si se sabía eh si se había presentado ya por parte de de la coalición juntos hacemos este hacemos historia en Baja California y del partido Morena si ya había presentado un documento de suplencia de la candidatura de de este de Miriam Cano y ayer hasta las seis de la tarde no se había presentado en un solo documento pero lo más curioso y lo más relevante y me gustaría mucho si me pudiera hacer alguna interpretación de esto este la persona que nos hizo el favor de darnos información que repito es esto oficial eh al menos yo he estado checando hoy en la mañana si había cambios este por parte de de quienes son los candidatos no veo ningún cambio por parte del instituto de la información que públicamente nos proporciona los ciudadanos para saber quiénes son nuestros candidatos en este proceso electoral del día seis y dice en el consejo distrital diecisiete el partido Morena no presentó ningún escrito de sustitución de candidatos por lo tanto no tiene candidato en el distrito diecisiete la coalición de irse a la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación cosa que también en ese momento en que escribimos esa primera nota nosotros lo pusimos precisamente como algo que que podía suceder que Miriam Cano podía acudir incluso directamente si le ratificaban en los consejos tenía la opción todavía de irse a la sala regional si no si no iba a la sala regional se le iba a caer de cualquier forma la candidatura bueno me dice esta persona de irse a la sala regional del tribunal electoral del proyecto judicial de la federación y en este caso la de Guadalajara estaría resolviéndose conforme a la sentencia de modificarse el acuerdo de sustitución Cano seguiría como candidata si no viene a favor los votos son nulos muy mal que esto pudiera suceder que se quedara Morena sin candidato en ese distrito electoral no le dejaron la posibilidad de que nadie llegue pues la elección se haría con el nombre de Miriam Cano pero sería la candidatura la candidata sustituta si es que existe con la salvedad de que la sentencia que emita la sala regional de ser favorable para Cano nuevamente se sustituye pero de confirmar el acuerdo quedaría firme que se debió sustituir pero no lo hicieron por lo tanto no habría candidato aunque la gente vote en las urnas Silvia ¿cómo ve estos comentarios que está haciendo esta persona del instituto electoral es como el dicho o bien vendido o bien podrido si no es para mí no es para nadie y eso es un criterio terrible porque o sea es una yo lo he dicho y ya lo dije en los medios de comunicación la señora está enferma mentalmente o sea una obsesión compulsiva por el espacio por el poder que prefirió no dejárselo a nadie si me dijo el profe Abraham ayer no han registrado a nadie ya registraron no han registrado a nadie dije yo bueno me parece porque no conozco muchos partidos políticos pero según recuerdo que pueden registrar este pueden registrar algunos algunos pueden quedar algunos distritos sin registro siempre y cuando superen la mitad para participar y esto es una acción pues ofensiva para los pueblos originarios porque había dos mujeres y querían que fueran que fueran mujeres en la interna hubo dos mujeres y el profe Abraham hubo dos mujeres en la contienda en automático tendrían que haber registrado alguna de las dos pero como las dos se defendieron pues obvio no les conviene a Jaime Bonilla que es lo que está Odise y dice si no se va a poner alguien que le sea leal y fiel en un distrito donde sabe que puede ganar por la influencia de Andrés Manuel con los adultos mayores y con las madres solteras que están en los programas de asistencia social y todo eso que es con los que están trabajando si no va a tener alguien quien pueda manipular pues no va a dejar a nadie mejor porque como ya se impusieron al presentar sus recursos el profe Abraham y todos los demás candidatos al presentar sus recursos de inconformidad están diciendo que no están de acuerdo con lo que está haciendo ¿sí? con lo que no están de acuerdo con lo que está haciendo y qué es lo que representa para los intereses del gobernador oposición complicaciones piedras en el zapato y de indígenas indígenas verdaderos como es el profe Abraham y Vanessa y esta muchacha Irma que van a ser van a responder a sus etnias porque ellos practican usos y costumbres y saben que aunque sean diputados por partido político pero si la etnia les dice hey eres indígena te apegas a los indígenas y no va a ser tan manipulable porque tienen la responsabilidad primero con sus indígenas con sus pueblos originarios pues entonces para que te quiero ahí prefiero perder el espacio o sea es una actitud por demás egoísta ofensiva a los pueblos originarios y abre una brecha tremenda entre Morena Baja California entre esta gente y los pueblos originarios o sea es una declaración de guerra para mí es muy importante lo que dice Silvia porque bueno a mí me surge aquí la pregunta y quiero rebotarla ahora con con el maestro Abraham porque profe este ¿qué va a suceder a ustedes pues que apostaron por Morena ¿qué va a suceder en este distrito cuando en entrevista anterior que teníamos que usted entró a esta entrevista a través del chat con Fidel Sánchez Gabriel él decía es que urge urge que se cumpla esa sentencia y ese acuerdo del consejo distrital para saber qué decía él qué hermano qué hermana va a quedar aquí ¿no? en esta candidatura porque no podemos estar en riesgo este Morena mismo ¿no? de no tener candidato y señalaba también dice a quien pongan de los indígenas vamos y cerramos filas con esta candidatura él él hablaba por supuesto a nombre pues de la organización que representa de los acuerdos que habían tomado ellos y dice vamos a cerrar filas y yo le pregunto profe este si no se nombra candidato ¿ustedes cómo toman esto? porque ya tenemos aquí las palabras de Silvia que dice bueno pues esto sería casi una declaración de guerra contra los pueblos indígenas pero los pueblos indígenas ¿cómo ven esto que está sucediendo con Morena sabiendo que ustedes indígenas se postularon que había manera de cumplir con este requisito y que ya después de que no lo hicieron y ustedes ejercen su derecho a presentar estos recursos de inconformidad pues todavía traían una sentencia favorable del tribunal y podían haberse arreglado las cosas pero ¿qué está pasando? ¿qué va a suceder? profe ¿qué va a suceder ahí? pues pues yo creo que pues nosotros sí pedimos pues pedimos de que más que nada el partido debe de debe de presentar debe de presentar este candidatos yo creo que siempre lo voy a decir debe de haber este democracia democracia ante pues ante este debe de existir democracia pues entonces si el partido presenta presenta su candidato este pues solamente de esa manera se va a dar la democracia porque porque el pueblo va a decidir el pueblo es el que va a decidir este bien sabemos que también este por otros partidos hay otros compañeros no compañeras en este caso la compañera la compañera Lucila Hernández la compañera la compañera Cristina Solano pues que que ellos se postularon por otros partidos políticos y yo creo que es justo ¿no? es justo de que el partido Morena presente su candidato para que de esa manera el pueblo elija a quien quiere que que los represente ¿no? yo creo que pues es lo que es lo que lo que pedimos nosotros que que presente la al candidato y pues eso sería la lo más ideal pero pues la verdad que hasta ahorita no vemos de que no que no ha habido nada entonces pues la verdad no sé qué vaya a pasar ¿y qué es lo que lo que sabes tú Silvia en el caso de Rigoberto Campos que va por el PES tampoco han sustituido candidaturas? no sé qué vaya a pasar exactamente ahí con ellos pero me queda claro de que también Rigoberto va a quedar fuera no sé en qué momento ahí yo pienso por lo que alcanzo a ver no es el caso de Morena pero ellos yo pienso que están cuidando la parte de los votos que haya jalado Rigoberto Campos ya en su campaña ¿no? entonces tiene que llegar a un punto de que a ver qué van a hacer ya lo debieron de haber sustituido y no lo han hecho pero va a salir también pues y luego va a ser peor también va a ser como en el caso de los regidores que los Cucapá que se vieron ofendidos en este caso se estaba haciendo pasar por Cucapá ¿verdad? y de una comunidad Cucapá en San Luis Río Colorado no no de la comunidad Cucapá del distrito que le corresponde a él que es el distrito uno de Mexicali lo cierto es que la autoridad no nos ha notificado a nosotros no nos ha dado información no ha emitido un comunicado oficial el Instituto Estatal Electoral de la fecha hora y lugar en donde notificó en que notificó a los a los a los partidos políticos para que hicieran sus modificaciones y también en qué momento ya entregó cuando cuando lo determinó así el tribunal que se ven son los plazos así es estos plazos para saber si estamos todavía dentro de los plazos legales para que no se registren todavía las candidaturas pero si hacemos las las horas porque fijan horas no dicen días hábiles dicen horas en 24 horas en 48 horas en 72 horas no dicen días hábiles entonces ese razonamiento pues creemos que desde hace un ratito ya se debió haber hecho esa modificación no lo hacen entonces están impugnando los dictámenes de los consejos y están escalando el tema a la sala regional en Guadalajara del tribunal ya a nivel federal electoral mira hay muchas tesis que ya dicen que la que este la normatividad desde México se componen por el derecho constitucional y el derecho indígena ya lo dicen sí ya hay tesis jurisprudenciales que ya reconocen el derecho indígena y hay tesis jurisprudenciales que hablan bien clarito y describen bien clarito los requisitos de la autoascripción calificada y para qué casos son en este caso no cabe más que la autoascripción calificada la señora Miriam cometió el grave error se le fueron las patas feo porque no nos toma en serio porque pensó que nos iba a ver la cara porque es muy amiguita de un compañerito de ahí de las misiones entonces este se le hizo fácil sí soy triqui porque toca un distrito indígena voy por triqui no no cumple porque ella dijo yo me registro como triqui eso es fraude decir que eres una persona es usurpación de es fraude estás diciendo te quieres beneficiar a costillas de otros no eres quien dice ser y ahí en el caso de la sentencia en el caso exclusivamente de esta diputada reeleccionista la sentencia en sus argumentos llega a a decir y esto ya lo tenemos nosotros tenemos la sentencia ya en nuestras manos llega a incluso a poner triqui conca la triqui triqui Halloween bueno en realidad la comunidad tiene un la comunidad específicamente de San José Copala en el Valle de San Quintín incluso tienen un nombre en particular de los triques con cu así es se va los magistrados la magistrada que hizo esta ponencia que se acuerda por unanimidad consulta al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y ahí lo primero que le aclara no es triqui con ca es triqui con cu y ellos en particular tienen un nombre que la verdad no recuerdo sea cosa de una mala sentencia no lo voy a hacer en este momento pero se llega a ese grado de de no conocer siquiera cómo se escribe la enia a la que a la que a la que a la que dices auto escrita por una recomendación que habría que ver también estos documentos les digo tenemos ya la sentencia de nuestro poder y hemos encontrado unas cosas cosas que la verdad nos dan pena nos dan pena yo me atrevo a decir como usted ve que hay cosas terribles y errores así como que o sea nos quiere ver como niños de ni siquiera de jardín de niños porque ya son bien hábiles en el jardín de niños nos quiere ver como niños de teta de biberón todavía y no es así pues o sea no sé qué le pasó por la cabeza a esta gente de veras o sea ahí es donde yo digo solamente una persona enferma y que vive enferma de poder y que vive en su propio mundo y en sus alucinas es capaz de esas cosas o sea todos lo vemos menos ella pero lo cierto Silvia es que enferma o no es una práctica generalizada en los partidos políticos que se dio en todo el país y esto a mí me gustaría ir tratando de sacar algunas conclusiones tengo la vista la atención puesta en un planteamiento que tú hiciste por lo pronto ir tomando ya medidas para la próxima porque ya no es posible que se permitan este tipo de acciones que ellos sí saben lo que hacen no puedes decir esto de perdónalo señor ellos no saben lo que hacen sí saben lo que hacen y saben que los procesos tienen sus tiempos fatales y que llega el momento en que ya se vencen los plazos para porque ya está la elección encima y que si no se resuelve una impugnación pudiera quedar y si queda y no viene una sentencia definitiva del tribunal en contra nos lo decía el maestro Daniel Solorio si alcanzan a tomar protesta pues ya no hay poder humano que los que los que los que el jurú sin embargo en este caso hay un proceso y a mí es donde me asalta mucha inquietud hay un proceso en marcha que se tenía que haber cumplido yo no veo en qué momento o por qué resticio la candidata o cualquier otro que se considera que violó esta norma o como lo dice el tribunal usurpó la calidad de indígena bueno no veo en qué momento se puede salir con la suya legalmente y verla rindiendo protesta como candidata diputada y entonces así ya diciendo ya no hay acción que le pique de aquí o sea lo que lo que acaba de leer Javier que nos lo dice personas de todo el proceso del instituto es que se pueden quedar ahí hasta sin candidatos este partido pues yo pienso que ya se quedaron sin candidato porque mire a la preocupación que teníamos era que se replicara aquí en el estado lo que pasó con lo de la ley bonilla que el tribunal le dijo y le amplió el periodo y el congreso a cinco años y que en las salas de fuera y en el trífe se le regresaron le quitaron eso yo decía ok ya tenemos la experiencia es el mismo grupo probablemente pase esto a lo mejor incluso les dije yo a los candidatos saben que pues ustedes prepárense porque si le dan a favor aquí ustedes van a aquí puede ser que aquí no lo vayan a ganar van a tener que sacarlo de Baja California gracias a ellos pasó aquí se corrigió aquí pero fue la presión ellos impugnaron nosotros metimos un documento al instituto estatal electoral y les avisamos si no se respetan la acción afirmativa vamos a impugnar la elección yo no sé si este instituto estatal electoral está preparado para que se impune una acción porque no se respetó la acción afirmativa que se tenía que respetar y es materia para impugnarla y además le argumentamos porque miren nosotros en el 2019 fuimos al instituto estatal electoral y llevamos la estructura de la gobernatura rescatamos autoridades tradicionales y le pedimos viene un proceso electoral viene esto viene esto de una vez hace el censo de las autoridades tradicionales porque vas a necesitar las autoascripciones calificadas para el proceso nos dijeron ¿saben qué? sí pero nosotros no somos organismo entonces lo único que hicieron fue que lo pasaron al congreso y el congreso se hizo pato no hizo nada y nosotros ya le habíamos avisado desde el 2019 al instituto estatal electoral que tenía que ponerse a las vivas porque venía un proceso complicado porque era algo nuevo y ahí está quedaron más que rebasados por ignorancia voluntaria para mí el instituto estatal electoral quedó más que rebasado en este proceso por ignorancia involuntaria el documento que nosotros presentamos al instituto estatal electoral a nosotros no nos han contestado pero ya tenemos el antecedente para ahora sí ponnos lo que fue lo que le pedimos nos vas a poner aunque no eres una entidad legislativa nos tienes que poner pasando este proceso electoral a tus especialistas para que se hagan las reformas con nosotros no para nosotros baja tu gente nosotros te decimos cómo es nuestro proceso y entonces ya nos preparamos para pasarlo al congreso y que el congreso solamente lo avale ¿por qué? porque es el proceso interno si nadie más que nosotros lo conocemos o no es así solamente nosotros sabemos cómo funcionamos internamente cómo son nuestros usos y costumbres cómo es nuestro proceso de elección a mano alzada en asambleas y todo eso entonces ellos no pueden legislar como le hicieron con la consulta hubo muchas cosas en esa consulta que dijimos y yo puntualicé muchas nos va a pasar lo mismo que en el 2018 los partidos políticos dijeron sabes que sí tú iniciaste la acción afirmativa y todo pero yo ya tengo mis indígenas no tomaron en cuenta y no hubo una sola forma de obligarlos a aceptarnos a los que habíamos iniciado y está bien dijimos cuando menos nosotros se van a pues ni modo trabajamos mucho tiempo y todo pero cuando menos ya se va a ver la presencia indígena en los puestos de elección popular y oh sorpresa ¿no? pero no pueden hacer eso de ponerse a legislar si nosotros no queda pendiente pasando este proceso electoral viene la consulta del proceso de usos y costumbres viene darle cumplimiento a la sentencia R R y la R guión treinta diagonal dieciocho no se le ha dado cumplimiento completo a la sentencia en el tribunal electoral que viene esta parte de la consulta de la reforma en la ley electoral la reforma a la ley de derechos y cultura indígena y entonces ahí es donde nosotros miren gente que no nos hablábamos que sabemos líderes que sabemos que andan indígenas por ahí que no nos hablábamos nos unificamos en este asunto el al profe acaba de presentar un fue a Mexicali ayer yo me guía la tarea porque tenemos que dejar los precedentes me guía la tarea de ir a hacer entrevistas a su a su comunidad porque yo no soy yo no soy mixteca baja no soy autoridad para decir quién es mixteco y quién no ¿verdad? entonces ¿qué fue lo que yo hice? yo me fui a hacer entrevistas me fui a escucharlo a hablar en su lengua a preguntarle cuáles son sus usos y costumbres a mí me queda claro y yo también justifiqué mi personalidad o sea yo acredité mi personalidad con todas las documentales y ahí te va la asamblea y ahí te va el acta de asamblea y ahí te va mi nombramiento y ahí te va el este del congreso el dictamen 131 del congreso y ahí te va la personalidad acreditada de quien a mí me dio personalidad y ahí te va mi copia y mi credencial todo completito todas las documentales y ahí me va la entrevista fui y les hice una entrevista hice como un acta circunstanciada o algo así porque también es nuevo para nosotros cómo le hacemos cómo le hacemos y con eso dijimos sabes qué para mí esto esta entrevista que se hizo a la gente que lo conoce que lo reconoce que habla lengua que lo escuché hablando lengua que tradujo algunas cosas entonces que tiene tanto tiempo y que su papá fue autoridad tradicional en su pueblo originario y todo eso o sea complementa la autoscripción calificada pero yo les decía de un precedente antes un juicio que se ganó creo que es el único juicio que se ha ganado en Baja California y yo lo gané ¿qué pasa? ¿mande? ¿cuál es ese juicio? y no me acuerdo no lo tengo a la mano pero es un juicio civil de una deuda entre un mixteco y un cliqui ¿sí? porque fue un acuerdo que se hace de usos y costumbres verbal y cuando se pone a demandar que le regrese el dinero se va a los tribunales ahí en la primera instancia civil y como no tiene pruebas el mixteco que debía el dinero dice pues yo no le debo nada a ver compruébame dónde está el documento y pues el otro iba perdiendo le dice a la juez ¿sabes qué? pues yo tengo mi autoridad tradicional y dice ¿tienes autoridad tradicional? me mandan a llamar porque tenía una asociación de tengo una asociación de defensa de los derechos humanos y está compuesto por puros indígenas y ya me dice ayúdenle va a ser así y así y la licenciada la juez fue la que me me instruyó cómo debía de hacerse y me dijo que vaya que lo cite que se haga la conciliatoria en la autoridad tradicional ahí ante la en la agencia municipal que luego la autoridad tradicional haga la constancia me trae la constancia yo los voy a mandar a llamar para ratificar eso y entonces se convierte en prueba plena lo que había sido primero de que no había deuda cambió completamente sí y entonces la juzgadora dijo aquí está una declaración que tú hiciste porque ante usos y costumbres reconoció la deuda el señor y luego vino la autoridad tradicional vino más de la mitad de la autoridad tradicional faltaron dos señores eran seis integrantes y faltaron dos señores entonces como eran cuatro integrantes los que fueron y ratificaron se tomó como prueba plena el deudor con su abogado se va a la a la segunda instancia y el tribunal de mexica le ratifica y le dije debes se convirtió en prueba plena por una constancia que emitió la autoridad tradicional pero tenía que estar ratificada por más de la mitad del de los integrantes de la autoridad tradicional tiene que ratificarse sí aquí el instituto estatal electoral no hizo nada de eso tenía que hacerse de las pruebas tú firmaste ok ven y dime es cierto que tú firmaste esto si firmaste saqué bien por eso les digo fueron rebasados por la ignorancia voluntaria no se prepararon sabía que venía al proceso porque no nos preguntaron yo desde el dos mil diecinueve ya les había dicho aquí estamos tenemos un proceso electoral aquí estamos pregúntanos en qué te ayudamos no quisieron hicieron la consulta y llegaron acuerdos y los tiraron por el bote de la basura esos acuerdos exactamente y si no los tomaron en cuenta me hace difícil aceptar que que había ignorancia involuntaria no porque no voluntaria voluntaria porque nosotros que no somos ni abogados ni consejeros en cuanto leímos la sentencia que se da a favor del caso Edgar Montiel el arquitecto pues nos queda clarísimo clarísimo que están obligados los partidos políticos a postular a estos dos indígenas y todo lo que de ahí se desprende que tienen que ser indígenas vinculados a sus comunidades etcétera etcétera y lo que tenían que hacer era pues precisar los lineamientos aquí en en Baja California y ahí fue donde encontraron cómo empezar a torcerle la 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 el rabo a la puerca aunque finalmente pues las sentencias del tribunal en Baja California han venido saliendo favorables a quienes impugnaron pero este yo les comento tenemos que cerrar ya el programa pero creo que este si nos queda aquí claro por lo que están planteando ustedes una que ya están fuera de tiempo ya quedaron entonces sin candidatura y lo mismo puede ser en el caso de Mexicali con con Rigoberto Campos que queden que queden fuera también también está enfermo entonces Rigoberto porque pues no no sustituyeron ahí este por candidaturas indígenas como debió haber sido y dos creo que este tiene razón el maestro Abraham Alvarado a menos que tú tengas datos también en contrario Silvia de que Morena no registró las dos candidaturas que debía haber registrado de hombre y de mujer no encontramos registro de hombre indígena entonces ahí también se incumplió con el con la paridad de género en el caso de la acción afirmativa de los indígenas no encontramos preguntamos a varias personas si no vemos quién es el candidato indígena hombre por parte de Morena es lo que yo le decía al profe ayer yo no conozco derecho electoral al cien por ciento le digo pero mi lógica jurídica me dice porque tenemos un precedente recuerden que le dijo el licenciado Solorio el maestro Solorio dijo que ya tomando protesta ya no sé ya es como que palo dado ni Dios lo quita no es cierto recordemos que cuando estuvo Alejandro Arregui en el congreso había al principio puros hombres si y hubo una mujer que fue la única que entró en destiempo recuerdan que impugnó la paridad de género y le dice profe haga lo mismo tienes razón si tiene razón entonces con esto nos quedamos con esto nos quedamos profe usted va a estar impugnando hasta las últimas consecuencias si yo creo que si yo creo que pues vamos a seguir trabajando en esto porque la verdad se nos hace algo injusto realmente este voy a mencionar también si bien cierto por ahí también nos encontramos con con documentos falsos que pues por ahí expidieron algunos compañeros este me voy a referir a lo que corresponde a regidurías ciertamente también había compañeros que se registraron que que se registraron para contender este lo que es la lo que corresponde a regidurías y por ahí los los registros son del compañero José Luis Hernández la señora Carmela Vázquez y el compañero Meynardo Martínez de la comunidad de Nueva Era que lamentablemente pues ya falleció el compañero el compañero Meynardo y y aquí comentar después yo creo que esto bueno a lo mejor esto no no se sabía pero si es importante que el pueblo que el pueblo lo conozca que si hubo hubo compañeros que se registraron para para regidurías y pues tampoco no 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 se les tomó en cuenta lo que hicieron es falsificar documentos proponer candidatos que no son realmente indígenas y si bien lo dice la lo dice la ley que que para el Senado a los pueblos originarios nos corresponden dos regidurías y pues también yo creo que no 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 se postuló a compañeros indígenas por ahí también los compañeros nativos a nadie de ellos porque porque también ellos también se registraron pero tampoco o sea ellos quedaron fuera he estado platicando con ellos hemos estado en la ciudad de Mexicali hemos estado este también atendiendo eso pero pues aquí ni compañeros nativos ni compañeros este asentados pues no se nos tomó en cuenta así es como dijo Silvia suena muy feo pero es cierto como era lo que no es si no quedo yo no queda nadie lo dijiste con otras palabras no bien entendido bien podido bien podido porque ya nos están vigilando si no sé si me da una oportunidad de dirigir este algo en mi lengua materna con todo gusto profe si con todo profe adelante bueno yo en mi lengua para mí es cuatro y viendo pues se pronuncia tache El gobierno, yo derecho, yo derecho, yo derecho, yo derecho, yo derecho. Yo derecho, 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 yo derecho derecho, yo derecho derecho, yo derecho 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 Baja California Gracias Maestro, pues muchísimas gracias al contrario de usted y sin duda vamos a tener un nuevo programa profesor, lo vamos a invitar también porque hay cosas muy interesantes que hemos visto que también están pendientes en el magisterio y ustedes han tenido también movilizaciones muy importantes, desafortunadamente en Cuatro Vientos no habíamos tenido la oportunidad de podernos vincular con ustedes pero maestro, estamos también a la orden para tratar ese tema el tema de los maestros a nivel estado sigue siendo un nudo gordiano para los gobiernos Sí, muchísimas gracias y Silvia Rivera Rangel gobernadora indígena pluricultural de Baja California pues creo que esta historia no se termina tenemos que continuar y aquí están los espacios abiertos Silvia cuando tú quieras me parece que es mucho trayecto todavía el que tenemos que hablar sobre este tema de las políticas afirmativas para los indígenas en materia electoral y la reforma indispensable que tiene que realizarse y aprobarse aquí en Baja California también a nivel nacional y aquí dadas las experiencias tan nefastas que se han vivido pues les agradecemos muchísimo Silvia Rangel y maestro Abraham Alvarado y estamos centrados para una próxima así es estamos al pendiente pues agradecerle a ustedes agradecerle mucho a ustedes por el espacio la verdad que pues vamos a conocer todo lo que hay y por ahí pues mandarle un saludo a todos los a los hermanos compañeros de pueblos originarios de todo el estado pues hasta donde nos alcancen a escuchar sobre todo a los compañeros de San Quintín que yo por San Quintín trabajé durante muchos años conozco muchas comunidades y pues aquí estamos actualmente en Mañadero de hecho pues yo llegué aquí a los cinco años en Mañadero y pues aquí estamos ahí estamos pendientes gracias Silvia muchas gracias muchas gracias por la invitación y muchas gracias gracias amigos y amigas gracias a todos gracias a todos saludos y gracias a ustedes fundamentalmente porque Cuatro Vientos está al servicio de la comunidad y pues muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros en el programa realizando sus comentarios sus preguntas Raquel Camacho Juan Naranjo Freddy Hernández Minis Ramírez Rorro Martínez José Alfredo Carrizales Rosy Eaton José Enrique Lemus Rubén Márquez Luis Fernando Valdés Dagay Elisa Cecilia González César Andrés nos llamamos César pues para todos ustedes queridísima Beatriz Guatanave muchas gracias por su comentario también te agradecemos mucho amigos regresamos en unos cuantos minutos más tenemos el segundo programa en vivo con nuestros queridísimos analistas políticos de los días lunes sobre temas también Armando Duarte y Daniel Solorio una disculpa Armando ya vamos ya está esperándonos y también el maestro Daniel Solorio es el programa que sigue por favor sigan con nosotros en Cuatro Vientos pero es la red donde todas las voces se encuentran hasta luego amigos hasta luego nos vemos gracias hasta luego hasta luego hasta luego